¡Suscríbete al canal! Y Pokémon Shield, ambos serán exclusivos para la consola de la gran N, la Nintendo Switch, y sin confirmar la fecha exacta, solo se prevé la salida en el segundo semestre del año. Las redes a la vez que se confirmaron los dos nuevos títulos, la compañía también reveló un vídeo con el gameplay, además de la nueva locación que llevará por nombre Galar, los protagonistas y Laia. Conocida mecánica de combate. Además, el trailer nos mostró a los tres primeros Pokémon iniciales de la octava generación, A, los cuales también les crearon una encuesta para que puedas decidir cuál de los tres fue tu favorito. ¡Grukyun! ¡Mono que seguramente será tipo hierba! ¡Luchas Corbuní que será tipo fuego! ¡Sobel de tipo agua! El director de los títulos, Shigeru Omori, confirmó. En la región de Galar será enorme aprovechando las ventajas de la Switch y que habrá muchas locaciones por visitar. También dijo que habrá nuevas criaturas por capturar en la región. ¿Qué Pokémon crees que sea el legendario en estas nuevas ediciones? ¡Mientras checa el vídeo de la presentación!